...pirando petal. El puñado viene un poco en el otro grupo. ¡Vamos! ¡Venga, vamos, vamos, chicos! ¡Vamos ahí! ¡Legas a Lucho! ¡Lucho también me ha agarrado ahí! ¡Madre mía! El Lucho se ha día pasado también agarrado. ¡Vinja, santa! ¡Estos dos nos han pillado! ¡Vamos, yo tenéis que pillar! ¡Venga, vamos! ¡El grupo, el grupo ese! ¡El grupo! ¡Vamos, Alejandro! ¡Hay que pillar! ¡Que viene un puerto! ¡Venga, vamos, vamos! No llevan, de momento. ¿Te molesto? ¿Te molesto? Hace la foto, Nacho. ¡Vamos, Octavio! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Octavio! ¡Ahí! ¡Esperad dos segundos! ¡Venga, Nicolás! ¡Venga, Nicolás! ¡Venga, Nicolás! ¡No te rasques! ¡Vámonos! ¡Vamos, Octavio!